Integrantes de la Cámara de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Canirraguin Carmen, no recibieron ningún incentivo de parte del Ayuntamiento ante la solicitud de los empresarios del alto costo de los impuestos municipales y lo único que obtuvieron fue prórroga para pagar. Y nos dieron por ahí unas prórrogas para ponernos al corriente con todos nuestros impuestos municipales. Nos prorrogaron hasta el día 30 de julio. Pese a lo engorroso de los trámites para la apertura de negocios y la falta de apoyo en cuanto a impuestos municipales, para el sector restaurantero los primeros cuatro meses del año 2018 han sido positivos en cuanto a la apertura de nuevos restaurantes. Se han dado seis aperturas recientes, sigue la gente confiando en que nuestra economía va a repuntar y eso es muy bueno. Con imágenes de Fabián Orozco, Perla Prado Gallegos, Telemar, Carmen.